Hola xarquitos, ¿qué tal estáis? Si vamos al Ojo del Norte y hablamos con Vangar nos salta este logro y bueno, si intentéis hablar otra vez con él no os deja, pero si salís del juego y volvéis a entrar, aunque sea en la pestaña de cambiar el héroe entonces parece que sí, que nos da la opción de poder volver a hablar con él sin tener que esperar mucho tiempo Lo que pasa es que se tira unas largas charlas que, bueno, tenéis aquí para leer Hemos vuelto a hacer lo mismo nos hemos ido a la sección de héroes y hemos vuelto a entrar y nos deja volver a hablar con él Bueno, ha tardado un poquito pero ya está Hacemos lo mismo, salimos y volvemos a entrar Pero luego hay un un límite que este dice vuelve luego más tarde al Ojo del Norte entonces el truquito este de salir y entrar no sirve de nada cuando lleguemos a vuelve más tarde al Ojo del Norte Así que bueno, por aquí os dejo este logro muy sencillito ya veremos si más tarde nos deja volver al Ojo del Norte para hablar con él o si tenemos que esperar alguna historia o algo que pase Lo más seguro que para que se desbloque todo esto que dice vuelve más tarde al Ojo del Norte es que os saldrá la historia siguiente y sí que podremos hacer algo con él porque algo hará o no sé de momento pues mira ya tenemos un, dos, tres, cuatro y ya nos esperamos a los siguientes y ya tenemos ¡Gracias!